Para nosotros, Suiza es un honor y nos sentimos muy honrados de que de Florida se acercaron a la Embajada de Suiza con ese proyecto de hacer una plaza Henri Dunant con un busto Henri Dunant. Cuando se acercaron, yo dije inmediatamente que sí, porque no es la primera vez que se me acercaron personas con el pedido de hacer un busto de Henri Dunant. Tuve la misma experiencia en un puesto anterior cuando estuve en Perú, donde también donamos un busto de Henri Dunant. Hemos escuchado la vida de Henri Dunant, que creo que no vale la pena repetir. Una cosa que quería decir, y escucharon que Henri Dunant nació el 8 de mayo. El 8 de mayo también es otra fecha muy importante en Europa. El 8 de mayo de 1945 fue el día del armisticio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también tiene algún vínculo, tal vez es así de pura casualidad, pero son fechas importantes en la historia. Otra cosa que quería resaltar aquí, muchas veces algunas personas confunden la Cruz Roja con Suiza y piensan, la Cruz Roja es Suiza. No, la Cruz Roja no es Suiza, es algo internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja que tiene sus sociedades nacionales, pero la bandera tal vez es la bandera inversa de Suiza. Con la Cruz Roja, Suiza tiene la Cruz Blanca. Tal vez por eso viene esa idea de que Suiza y Cruz Roja es una cosa. La otra cosa que quería resaltar aquí es gracias a hombres como Henri Dunant, hemos hecho un avance enorme en el derecho internacional humanitario. Y Suiza hoy día ocupa el puesto de depositario de las convenciones de Ginebra. Algo muy importante cuando hay conferencias diplomáticas, Suiza como estado depositario convoca esa conferencia y Suiza tiene la vocación del derecho internacional humanitario y somos muy activos en ese sector. Y tal vez también eso es la razón por la cual hoy día se encuentran tantas organizaciones en Suiza. No es así de pura casualidad. Por supuesto, una razón es la neutralidad de Suiza que existe desde hace 500 años. Y la otra razón es justamente gente como Henri Dunant que escogieron Ginebra como sede para actividades. Y eso ha seguido. Así que hoy día Ginebra es la segunda capital de Naciones Unidas y alberca muchísimas organizaciones internacionales, no solo organizaciones, sino también instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Otra vez, muchas gracias por todo el trabajo que han hecho aquí. Nos honra mucho estar presente aquí con un ciudadano suizo, que yo diría es un ciudadano suizo, pero al mismo tiempo un ciudadano del mundo, porque lo que hizo él es algo universal. Muchas gracias por la bienvenida aquí y por acogernos a mí y mi esposa Marcela en Florida. Y hemos tenido suerte con el tiempo. Gracias. 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 Gracias.